Nos enfrentamos a una fuerte crisis ambiental. El cambio climático, la escasez de recursos, el crecimiento poblacional, la desigualdad y la pobreza, ponen en riesgo nuestro presente y futuro. Conscientes de que la conservación del entorno es tarea de todos, construyendo una sociedad sostenible, AC realiza el proyecto C-Ambiental, desarrollo de habilidades para una ciudadanía con estilos de vida sostenibles. Esta iniciativa promueve la interacción responsable con la biodiversidad, mediante acciones concretas como la instalación de composteros, la autoconstrucción de estufas ahorradoras y la organización comunitaria para la recolección de residuos. Con ello se busca generar conciencia, unir esfuerzos y acabar con la idea de que un ciudadano no puede actuar y lograr un cambio significativo. Gracias, SOSAC, por trabajar por un México mejor para todos. Conduciendo un México mejor.